...en el mar y que nunca nadie lo había visto. Imagínate la cantidad de cosas que hay escondidas ahí abajo, que no tenemos ni idea. Y solo se descubrió el 5% del océano. Imagínate, descubren ya el 100. Si así encuentra el crack en el megalodón, se encuentra, mejor dicho, un montón de animales ahí que ni sabíamos que existen. Sí, no. Es que yo creo que hace mucha falta. De hecho, siempre en educación marina siempre decimos que se ha investigado mucho más sobre el espacio que sobre nuestro propio océano. Y mucha más información sobre todo lo que pasa fuera de nuestro planeta. Y todavía hay un montón de lugares del océano que no conocemos. Bueno, estoy tratando de buscarte una foto para que veas acá. Como normalmente lo puedes encontrar así. Así, nadando. ¿Vale? ¿Se ve bien o está muy borroso? Sí, sí, se ve bien. Bueno, hay veces que se pone así en la superficie. Se pone de lado, como a tomar el sol. ¿Se ve? Ah. Y parece el reflejo de la luna. Por eso le llaman pel luna. Ay. Te veo ese pez ahora. Es hermoso. Conseguir que te enamoraras un poco de él. Miren mil kilogramos. Es súper pesado. De hecho, es... A ver. Tú sabes que los peces y los tiburones son dentro de los peces, pero son peces cartilaginosos. Porque tienen cartílago, tienen ese material que nosotros tenemos en la oreja y en la nariz. Sí. Ya. Dentro de los peces que sí son óseos, que son la mayoría de los que nos comemos, por ejemplo, el pez óseo más pesado del mundo es el pez luna. Porque si hablamos de los peces en general, el pez más pesado del mundo es el tiburón ballena, que es el más grande. Pero es cartilaginoso. O sea, no tiene esos huesos rígidos que tienen los otros peces. Ya. Pero dentro de los peces... Porque a mí casi me gusta una medusa. Pero son tan hermosas. Son tan bonitas. A mí se me hacen preciosas. De hecho, te contaré un secreto entre nosotras dos. Yo tengo muchos tatuajes y mi primer tatuaje fue una medusa. Porque me parecen muy hermosas. Muy hermosas. Transparentes. Son como en un 80% de agua. Y aún así es un bicho que es... Imagínate, un 80% de agua. Pero es un bicho con la capacidad de moverse, de buscar su comida, de picarte si le molestas. Es bacán. Es capaz de todo. Hasta existe un... Dicen que hay una medusa que es inmortal. Hasta eso. Parece que hay una investigación sobre eso, sí. Bueno, ahora te voy a decir... Ahora sigamos de la pregunta porque si no nos vamos a desviar el tema y no quiero desviarme. A mí me pasa algo y es que en Proyecto Acuática yo siempre digo quienes nos siguen que uno debe amar y valorar lo que es el ecosistema acuático. En tu opinión, ¿qué hay de saber los acuáticos para que podamos amarlo y valorarlo? Mira, yo creo que lo más importante es entender bien de qué manera el océano tiene un efecto sobre ti y tú sobre el océano. Y eso no es que me lo invente yo. En realidad hay un montón de gente que se dedica a la educación marina que en un minuto llegó a un consenso y se pusieron todos de acuerdo y dijeron... Ok, todo esto es lo que la gente debería saber para poder tomar decisiones responsables sobre el mar. Y bueno, eso hoy día se llama alfabetización oceánica y son siete conceptos básicos sobre el mar que después se desglosan en un montón de contenido, pero son siete conceptos que te hacen pensar un poco en esa relación que tenemos todo el rato con el mar. Y puede ser una relación a través de la influencia de las mareas o que el océano al final es un medio de transporte para nuestras mercancías o que entender que las algas aportan un montón de oxígeno al que nosotros respiramos. Yo creo que lo más importante es que la gente sepa, como sea, puede ser a través de la economía del océano o a través de esa vinculación con los animales del mar, pero que se pueda entender que hay un nexo súper fuerte y que si nosotros de alguna manera damos de lado el océano, no lo cuidamos, no pensamos cómo nuestros actos tienen un impacto, podemos perder algo que necesitamos para el día a día de nuestra vida. Y poder entender cómo nosotros utilizamos el océano indirectamente cada día y poder entender bien cómo cada una de las cosas que hacemos genera ese impacto, yo creo que esa es la clave, porque así cuando tú vas a tomar una decisión, dices, bueno, no sé, no voy a botar este papel al suelo, porque aunque yo viva a dos horas de la playa, quizás este papel pase a la alcantarilla, después pase al río y al final del río acabe en el mar. ¿Ya? Que eso pasa mucho, por ejemplo, la gente que vive lejos del mar piensa que no está contaminando el mar nunca, pero todo lo que acaba en los ríos al final llega a la desembocadura del mar, ¿no? Entonces entender ese tipo de cosas creo que uno se empieza como a hacer un poco más responsable. Ahorita que estábamos investigando sobre el pez luna habíamos encontrado algo sobre una salpa. ¿Sabes qué significa eso? Porque no tengo ni idea, no ni idea. ¿Qué son las alpas? Es un tipo de bicho también del mar, pero ¿viste cómo nosotros partimos hablando de una larva muy chiquitita que después te llevó al adulto, que te hizo empezar a pensar en por qué tiene así las aletas y después nos empezamos a preguntar qué come y ahora quieres saber qué son las alpas? ¿Viste cómo hicimos todo un camino de educación en solo 15 minutos? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, para mí lo más bonito no es que, por ejemplo, tú y yo terminemos hoy esta conversación y que tú sepas un montón de cosas sobre el pez luna. Para mí lo bonito es que terminemos esta conversación y que tú tengas ganas de saber un montón de cosas sobre el pez luna. Sí, sí, tengo mucha calma. Pero eso, por ejemplo, es un consejo que te doy con Proyecto Acuática. Cuando tú hagas tus actividades de educación o la planilla que me enseñabas el otro día, que está muy bonita, tienes que pensar cómo hacer que la gente, cuando ya no está contigo, tenga ganas de aprender más sobre eso. Eso es el truco de la educación. El no contar muchas cosas o pasar mucha información, sino despertar el interés en la persona que tienes enfrente. Ahora, de acuerdo a eso, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo siempre me he interesado más en lo que es la parte de abajo en donde se encuentran, lo que es la fosa visar, básicamente lo que es donde se encuentran los volcanes submarinos, el pez bota. El pez bota no se ha visto mucho, pero sí se ha visto considerar el pez más feo del mundo. ¿Y cómo crees que empezó, cómo crees que empezaron entre todas esas curiosidades? ¿En qué momento de tu vida pasó un evento que tú dijiste, guau, quiero aprender más sobre el mar? No sé cómo decirlo exactamente en qué momento, pero no, la verdad no tengo palabras para decirlo. Aunque me alegro mucho de tener este proyecto que me ayuda para poder aprender más, no solo yo, sino otras personas y otros niños que también quieren, porque yo no podía en ese momento, había muchos, muchas clases, pero eran universitarios, entonces me puse triste y después de eso creé el proyecto. Eso es lo que me hace como que... ¿Recuerdas si hubo una persona que te habló del mar, o un documental, o una película, una canción, que te hizo pensar que querías aprender más cosas del mar? ¿O te llevaron a un acuario, o alguien te mostró una foto de un tiburón, no sé? Mi interés empezó cuando tenía dos años, que fue por el manatí, creo que se llama Sajiba, estaba en el acuario, en el zoológico de Barranquilla, y cuando empezó a despertar exactamente fue cuando empecé a buscar el megalodón, que es el ley del océano básicamente, pero no sé, porque yo siempre lo encuentro como el pez que siempre más quería investigar es ese, no exactamente todas las especies que quedan, siempre quise investigar y más y más sobre él, pero había poca información porque él era de eras pasadas, eran de eras que ni siquiera existían humanos, básicamente. Entonces hay poca información. Y entonces decidí abrirme más. Y entonces así fue cuando empezó a idearse Proyecto Acuática. Vale, pues el truco entonces es acordarte de cuál fue ese sentimiento que tuviste la primera vez que viste algo sobre el manatí o sobre el megalodón, y conseguir despertar ese sentimiento a los demás, que yo creo que lo haces muy bien porque a través de... ...literal, parece un... ...siempre estás tratando de involucrar a la gente en que sepan más cosas, quizá puedas preguntarles sobre qué cosas quieren saber, o qué dudas tienen sobre algunos animales, no sé. Bueno, cuéntanos si tienes alguna expedición o taller que hayas enseñado. Algo que tú siempre le cuentas a tus estudiantes. ¿Algo que yo siempre le cuento a mis estudiantes? Me pasa que siempre trabajo con muchos estudiantes diferentes. En los últimos trabajos que he tenido siempre he viajado a veces a una isla, otras veces a la Patagonia, lugares que están un poco más escondidos y son más fríos, después he viajado al desierto. Entonces siento que cada uno de esos estudiantes tenían intereses muy diferentes. Así que siempre les hablaba de cosas diferentes, porque yo trato de ver qué es lo que les interesa a ellos y buscar contarles lo que yo les quiero contar sobre el mar, pero a través de las cosas que a ellos más les interesan. Yo creo que historias que me gusten mucho contar, me gusta mucho contar y presentar a la larva del pez luna, como he hecho contigo, porque siento que se conoce muy poco y es un bicho muy genial. Y no sé, me gusta, siempre trato de estudiar algunas curiosidades de algunos de los animales de los sitios a los que voy y tratar de contar esas historias porque son las que más les interesan a ellos. Es como si yo a ti te contase sobre quizá un animal que vive en España y que tú no lo conoces y a lo mejor no sería tan interesante para ti como si yo te hablase de uno que vive ahí donde tú estás. Pero mira, hay un... a ver, ¿cómo se llamaba? El... ya me voy a acordar, pero hay por ahí un animal que recuerdo, el cangrejo yeti. ¿Lo conoces? No. Déjame buscar acá. Estoy buscando. Viste cangrejo yeti. Sí. Este bicho, por ejemplo, antes de... ¿Ves, Luna? Fue también uno de mis favoritos. Mira. ¿Lo ves? ¿Qué diablos es esto? Literal parece un yeti. ¿Viste? Está lleno de pelos. Sí. Literal parece un yeti. El albino peludo en las profundidades ociénicas. Sí. Viven en el fondo del mar, en las fuentes hidrotermales, que son como pequeñas montañitas que traen como un montón de fluidos del centro y de aguas y de... Y ellos están adaptados. Todo eso que tienen ahí en sus pelos son como... Viven otros bichos que tienen la capacidad de alimentarse de donde ellos viven. Y por eso pueden vivir en lugares donde otros animales no podrían vivir. Guau. Y es uno de los animales más largos. Con razón se ha descubierto solo el 5%, porque la mayoría de las especies están escondidas. Guau. Ahora, te voy a decir algo. Si tú estás enfrente de un profesor de biología o un rector del colegio, sea de cualquier país, vamos a poner, por ejemplo, de Colombia, ¿qué le dirías para que hiciera énfasis en sus clases sobre las ciencias del mar? Le diría que trate de encontrar las conexiones con el mar. ¿Por qué? Por ejemplo... Por ejemplo, si tú quieres hablar de... No solamente a los profes de ciencias o profes de biología, tú te puedes ir a la clase de música y usar el canto de las ballenas, usar el sonido del mar. Tú te puedes ir a la clase de arte también y que tu clase de arte tenga un paisaje marino. O si te quieres ir a las matemáticas, por ejemplo, puedes ponerle un ejercicio a los estudiantes que sea ver cuántos tiburones se comen gente al año versus cuánta gente come tiburones al año. Y convertir eso en un problema matemático. Entonces tú puedes usar las ciencias del mar para muchas cosas. Solo que el problema que yo encuentro es que los profes normalmente no tienen una asignatura en la universidad que les digan cosas del mar. Y tampoco lo vieron en el colegio. Entonces, se viene históricamente una falta de tener información sobre el mar en la que no es culpa de nadie. Solo que no se ha hecho énfasis porque quizás se pensaba que no era importante. Y ahora nos estamos dando cuenta de que es súper importante y de que hay que tener en cuenta todo lo que pasa en el mar para que toda la vida en la parte terrestre también funcione bien. Entonces, a los profes les diría, busquen información, busquen proyectos que hacen actividades de educación marina para ver si los pueden hacer en su clase. Pidan ayuda a biólogos marinos, a las universidades. Y traten de apuntarse a programas que sean de información marina o ver los lives de proyectos acuéticos, por ejemplo. Aprender también un montón de cosas y poder llevarla después a clase. Ahora que me acuerdo, la persona de mi colegio dijo que iba a hacer clubes. Y en esos clubes estaba el de baile, el de naturaleza, el de pintura y el de lógica. Y ahora me doy cuenta que soy una tonta porque me metí en el de pintura y no me metí en el de naturaleza. Pero, por ejemplo, en el de pintura, igual puedes hacer cosas que sean sobre el mar. Imagínate si tú... No sé, tienes que hacer, porque no sé cómo es el juego, ¿no? Pero si haces un puzzle de la larva de Mola Mola, del pez de luna. O si haces un dibujo y la gente tiene que reconocer qué es. Entonces, igual es arte. En ese caso es arte un poco abstracto porque era un bicho muy raro. Pero también te sirve. Lamentablemente yo no soy la pintora del salón. Ese es un amigo mío, así que... Por eso le pido que me haga los dibujos. Yo me encargo mejor de la información. Mejor. Yo también soy muy mala dibujante. Soy muy mala dibujante y siempre le pido ayuda a alguna amiga para que me haga las ilustraciones, sobre todo a mi amiga Bea. Pero mira, mira lo que hice este fin de semana. Es mi primer dibujo. De hecho, me faltó... Ay, ¿se ve? Sí. Me faltó hoja y tuve que juntarlo. Pero bueno, estoy aprendiendo, pero creo que no se me da muy bien, la verdad. Aquí están preguntando mi profe de inglés. Dice, daré lectura sobre acuática en inglés en mi clase. Ah, pues mira, justo hay mucho más material educativo de temas marinos en inglés que en castellano. Entonces, yo te puedo mandar a ti para que tú puedas publicar algunas páginas que publican todo el rato información sobre cosas del mar en inglés. Y ahí ella puede descargarse algo y usarlo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos existe una cosa que se llama Red de... Es una asociación de educadores marinos de allá. Y ellos tienen una página web donde tienen todas sus actividades y muchas cosas para descargarse, fichas para hacer y todo. Así que eso funciona muy bien. Y de hecho, nosotros, ahora desde un proyecto en el que estoy, que llevamos construyendo unos meses, que se llama Relato Océano. Ahí la gente que nos está viendo puede seguirlo en Instagram también. Relato Océano es la nueva red de educación latinoamericana para el océano. Y nuestro objetivo es que toda la gente que trabaja... ...la feria, todos los materiales que tenemos de educación marina, para poder publicarlo, y que así profes como... En este caso, el profe de inglés no lo necesita, o quizás sí, y lo quiere traducir después. Pero los otros profes puedan decir, vale, entro a la página web, y me descargo este material, y ya lo tengo listo. Y no lo tengo que construir, que es lo que a veces a los profes les pasa, que tienen tanto trabajo que no les da tiempo a construir nuevo material. Ahora tengo, lastimosamente, como dice mi profe de inglés, ahora tengo más tareas que hacer. ¡Qué bueno! Los talleres de matemáticas que no entiendan en Pío. Sí, pues ahí con la nueva red de educadores pretendemos facilitar un poco el trabajo de los profes, y ayudarlos a tener más material educativo desde Colombia, desde Chile, desde Argentina, desde todos los proyectos que hay de Educación Marina. De hecho, si después ves el Instagram, vas a ver que tenemos proyectos de muchos países de Latinoamérica. Bueno, como tú te enteraste hace dos años, hicimos una cartilla del guardián acuático que yo te la mandé. ¿Tú usas cartillas en tus talleres o trabajo con estudiantes? ¿Y cómo haces tú un taller para poder ver que todos estén enamorados del mar? Básicamente. Y hay muchas maneras, hay muchas maneras. Y eso es lo bonito, que al final cada uno de los talleres sea diferente. Y que tú consigas que los estudiantes se entusiasmen con lo que estás haciendo. Bueno, yo alguna vez he utilizado cartillas, pero muy poquitas veces, porque a mí lo que me gusta, por ejemplo, es dejar que los estudiantes, después del taller, elaboren su propio material para ellos compartirlo con sus familias y cosas así. Entonces, en cuanto a metodologías, a cómo se han hecho las cosas, por ejemplo, tengo por acá un par de fotos que te podría mostrar. A ver si, por ejemplo, este es un ejemplo en el que nosotros le compartimos un contenido con unos estudiantes. A ver qué es. Y después ellos, esos estudiantes, hicieron una ruleta, que es la que ves acá, esa ruleta, con preguntas sobre las cosas que nosotros les enseñamos. Y después esa ruleta la utilizaron en la feria científica del cole. Entonces, cuando llegaban los papás y las mamás a ver la feria, los estudiantes, los papás y las mamás giraban la ruleta y los estudiantes tenían que ver si es que ellos sabían la respuesta o no. Entonces, a mí me gusta mucho la metodología que es, yo te enseño cosas, pero también te enseño a que tú las puedas enseñar a los demás. Porque si no, mi trabajo solamente me queda en la persona que tengo enfrente. Y a mí lo que me gusta es que esa persona después me ayude a que más gente quiera cuidar del mar. Entonces, por ejemplo, en esa foto, pues es muy divertido porque después son los mismos niños los que les están enseñando a sus papás cosas. Les encanta porque ellos no esperaban quizá que sus papás no supieran eso y se dan cuenta de que ahora ellos saben más sobre el mar incluso que los adultos. Bueno, yo tengo una pregunta extra sobre todo a esto. ¿No te gustaría como que ir a mi colegio, preguntarle a la directora y tal vez dar de vez en cuando algunas clases? Si me gustaría, me encantaría, me encantaría. Pero estamos un poco lejos, Gaby. A mí me parecería muy divertido y algunas veces lo he hecho. He ido a los colegios y también he recibido yo grupos de estudiantes donde yo trabajaba hace mucho, bueno, como tres años atrás, que se llamaba el proyecto Chile-Mar. Ahí era un centro de investigación marina y teníamos un acuario chiquitito, que de hecho también te tengo por acá la foto. Y ahí venían los colegios a visitarnos. Entonces, era muy divertido porque también, claro, aprendían. Mira, aquí está la foto para que tú veas. Era un acuario muy pequeñito. Tenía una piscina que llamábamos el Tocatoca y con mucho cuidado y respeto veíamos los erizos de mar. Y con eso, al final, se veían muy... La gente se iba muy conectada con esos animales que normalmente están en la orilla del mar, pero que uno les tiene miedo o respeto. Entonces, sí, después de esas actividades a veces nos pedían ir a los colegios, viajábamos y pues sí. Bueno, por ahí, Paul Gómez, que también es educador marino acá en Chile, está dando la idea de hacer clases online. Y sí, ahora parece que las cosas van a funcionar así, así que quizás. Por ejemplo, mi hermano vive en Estados Unidos y él es profesor también. Y también era profesor en España. Y a sus estudiantes les he hecho varias veces clases por internet. Les hacíamos clases online sobre el mar. Así que, cuando quieras, la invitación online no hay problema. La presencial es un poco más difícil y ese que me encantaría ir a visitarte. Ah, bueno, entonces te doy el nombre de la directora y a la... Ya, vale. Por aquí hay un montón. En esta conversación estás... Hacemos una charla por Zoom también, hablo con mi profe. ¿Te animas? Mira, Gaby, aquí tienes un montón de personas que puedes ir enredando también para lo mismo. Ma y Fi es una educadora. Celeste Aloiste también es educadora. Paul Gómez también. Tenemos un montón de gente acá que está metida que trabaja en el mismo área. Así que cada uno de ellos tú puedes hacer un taller diferente. Bueno, ahora por último, ¿qué mensaje le darías a los acuáticos? ¿Qué mensaje le daría a los acuáticos? Que no pierdan nunca la curiosidad. Que el mar tiene tantas cosas que jamás van a poder dejar de aprender. Siempre que uno busque va a seguir encontrando más cosas y más cosas y más cosas. Y lo más importante es que cosa que a ti te entusiasme y te apasione, compártela. Con la máxima cantidad de gente posible. Siempre. Porque esa es la única manera de que toda esa gente pueda saber que esas cosas existen. Entonces, yo por ejemplo a todos mis estudiantes siempre les digo. Está muy bien lo que hemos visto hoy. Genial esta actividad. Aprendimos mucho. Pero ahora tienen que ir a contárselo a toda la gente que pueda. Esa es su misión a partir de ahora. Es la misión de la gente que nos está escuchando hoy. Tienen que ir a contarle a toda la gente sobre el peluna, sobre la larva del peluna, sobre el cangrejo yeti. Y compartir. Porque así quizá lo cuentan, no sé, a diez personas. Quizá de esas diez personas solo una persona se interesa. Pero ya tenemos un aliado más para Proyecto Acuática y para nosotros que quiere cuidar del mar. Bueno, Yolanda, muchas gracias por abrir un espacio en tu agenda para poder hacer esta sección en Guardianes en Vivo. Para poder hablar de Educación Marina. Y seguimos en contacto. ¿Le cuerdas la charla en Zoom? Gaby, antes de que terminemos te quiero dar las gracias a ti y felicitarte por tu entusiasmo. Y por todas las charlas que estás haciendo y las entrevistas que estás haciendo. Creo que es un gran trabajo. Y creo que es muy necesario también. Así que te felicito. Felicito también a tu familia y a tus voluntarios y a toda la gente que te apoya. Y cuenta conmigo, cuenta con nosotros, cuenta con la gente que te decía antes. Que también, al final, toda la gente que trabajamos en Educación Marina, siempre somos gente que está muy ilusionada con la educación y con el mar. Y siempre estamos dispuestos a hacer un millón de cosas. Aunque estemos con mucho trabajo, aunque no tengamos tiempo de nada. Pero si está en nuestra mano, de ahí vamos a estar para ayudarte. Gracias. Ahora recuerda, mañana cumplo 12 años. ¡Ay! Felicidades adelantadas entonces. Gracias. Que pases un gran día feliz y que comas mucha tarta. ¡Ay, sí, ojalá! Muchas gracias. Un abrazo. Está muy bien. Chao. Te quiero. Chao, linda. Chao. Mira, mamá, me aparece el descargar. ¿A final del descargar? Sí, debe aparecer el descargar. ¿No aparece? No aparece. A ver. Mira. Bueno. Y no. No aparece. 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 Gracias.